Lo primero que hay que ver es si el país dispone de esa tecnología. Primero, nada, porque sabemos la limitación económica que hay. Segundo, ver si se le va a dar seguimiento a una medida como esa. Y además de que sea aplicable legalmente, sin una condena efectiva de la justicia. Solamente poca amenaza no está estipulado en el Código Penal por los carguerilletes. Había que legislar en ese sentido. Claro que sí. Lo veo bien. Claro, porque así se da cuenta y lo tiene monitoreado. La gente, tú me entiendes, está delirtiendo. Claro. ¿Considera usted que tenga efectividad? Claro que sí. ¿Por qué? Yo creo que son gente delincuente. Son salvajes. Pero en el ámbito del feminicidio, o sea, el hombre agrede a la mujer, ¿no quiere decir que en este ámbito tenga efectividad? Bueno, depende de la mujer dominicana. Tenemos que darle una bienvenida buena. Pero yo entiendo que esa medida que el presidente ha solicitado, entiendo que está demasiado sofisticada para lo que es nuestro sistema de justicia de la República Dominicana. Porque si bien es cierto, debemos entender que este es un modelo del sistema norteamericano. Y por ende, entendemos que no están dadas las condiciones todavía para ese tipo de implementación todavía aquí. Pienso que la medida, el anuncio de la medida ya es un paso de avance en cierta medida si utilizamos la tecnología, aprovechamos esas herramientas para lo menos persuadir a los agresores. Ahora, yo pienso que debe ir más allá del asunto nada más de la violencia del hombre hacia la mujer. Porque la violencia ha sido generalizada y se ve solo de un solo lado. Pienso que es correcta y ojalá se pueda implementar y que se disponga de los recursos necesarios para ser posible y hacer real, no en anuncio. Así como se ha estado implementando las casas de acogida para las mujeres agredidas y prácticamente perseguidas por sus agresores. Pienso que de esta misma manera el Estado Dominicano, a través de su gobierno, en este caso lo encarna Luis Abinader, debe buscarse los recursos necesarios para hacer eso realidad. Sería necesario, pero la efectividad habríamos que ver, habríamos que estar seguros si se puede manejar la situación desde el Estado. Tendría los recursos, la intención la tendría, los recursos para darles seguimiento. Si existen los medios, excelente. De lo contrario, creo que no tendrá gran efectividad. Pero si se implementa, vamos a acogerlo con mucho halago. ¡Gracias!